Puedes seguir conectado a la actualidad a través de la web y la aplicación móvil en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Este martes desde las 8 y media, todo el deporte y toda la actualidad. Y el miércoles, a partir de las 7 menos cuarto, Real Madrid CSK Moscú y Valencia Manchester United. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganta. 100.0 FM. Es una propuesta que simplemente es diferente. Ciudadanos en la Onda. Un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda. Los martes de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero, Arganda. Ciudadanos en la Onda. Tu barrio, tu asociación, tus problemas, tu forma de ver la política desde la coherencia y la sensatez. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, Ciudadanos en la Onda. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad que Arganda del Rey. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. Buenas tardes a todos. Hoy es martes 11 de diciembre y es el Día Internacional de las Montañas. Como cada martes podéis escucharnos en el 100.0 FM y por internet en radiosurestemadrid.com. Soy Carlos Jiménez y empieza Nuestro Ciudadanos en la Onda número 85. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Arganda del Rey. En el programa de hoy contaremos con cuatro secciones, comenzando con las noticias breves sobre la actualidad de Ciudadanos y los logros conseguidos tanto a nivel nacional, autonómico y, por supuesto, local. En la segunda sección contaremos con la participación de nuestro compañero Marcos Álvarez, que nos presentará a Antonio Rico, gestor del Fondo Baelo Patrimonio. En nuestra tercera sección tendremos como protagonista a Santiago Raboso, con el que haremos un balance de estos meses en su sección de entrevistas a nuestros afiliados del partido de Arganda. Y en el programa concluirá, como siempre, con la agenda semanal para que todos los que nos escuchan sepáis las actividades más relevantes que se va a organizar durante este fin de semana aquí en Arganda. En los controles, Jorge Plaza. Buenas tardes, Jorge. Y hoy a mi derecha se encuentra Santiago Raboso, sustituyendo a Laura, que hoy no está con nosotros. Muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes, Carlos. Espero estar a la altura. Siempre estás a la altura, seguro, seguro. Además, como no es tu primera vez que ya vienes colaborando, los nervios ya no existen. Ya se fueron, sí. Pues cuando tú quieras, cuéntanos. ¿Empezamos con Nacional? Así es, Carlos. Pues, Villegas, pedimos el 155 para evitar la vía de los muertos de Torra, porque lo que pase será culpa de Sánchez. Además, el secretario general de Ciudadanos destaca el compromiso por el cambio en Andalucía, para no sustituir los seres por los GURTE. Pues la verdad es que más claro hago a ver si se aplica y por lo menos se soluciona, porque aquello está ya descontrolado. Arrimadas alerta que Torra es un peligro público para la democracia y critica que Sánchez no haga nada para proteger a los catalanes. La portavoz nacional de Ciudadanos pide la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso, para que explique cómo piensa evitar lo que pasa en Cataluña, ante el anuncio de un nuevo caos el 21 de diciembre. Rivera, gracias a nuestra Constitución pasamos de ser enemigos a compatriotas. Con motivo de la celebración del Día de la Constitución, el presidente de Ciudadanos reivindica el futuro de nuestra Carta Magna en torno a la igualdad, la solidaridad, la libertad y la unión. Y ya en Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, Ciudadanos insta a la Asamblea de Madrid a erradicar la brecha de género en la carrera docente e investigadora. La Asamblea aprueba por unanimidad la iniciativa de Ciudadanos Madrid, que tiene como fin promover la equidad en el ámbito científico. Aguado, a diferencia de Ciudadanos, PSOE y Podemos apuestan por freír a impuestos a los madrileños. La Asamblea de Madrid aprueba la ley de medidas fiscales para 2019 apoyada por Ciudadanos y con los votos en contra de Partido Socialista y de Podemos. Algo muy habitual lo de los impuestos. Ciudadanos presidirá la Comisión de Investigación sobre Universidades en la Asamblea de Madrid. El diputado, Francisco Lara, presidirá la comisión encargada de dirimir posibles responsabilidades políticas por los escándalos en la Universidad Pública madrileña. Bueno, llega un poquito tarde, pero por lo menos llega a ver nuestro compañero Francisco Lara, Paco Lara, para los que le conocemos, a ver qué tan se le da y si logra sacar todo, porque ahí hay mucho. Seguro que sí. Y bueno, ya en el ámbito local, de Arganda, aprobadas las dos mociones que presentamos en el Pleno de Diciembre. Gracias a Ciudadanos Arganda se ha logrado la mejora y el acondicionamiento del acceso al polígono por el Camino del Valle y la adaptación de la ordenanza municipal de tráfico y circulación para incorporar la regulación del uso de vehículos de movilidad personal. Exactamente. Pues la primera, como bien has dicho, es el acondicionamiento del Camino del Valle, esa famosa entrada en la rotonda del hospital que todos conocemos, porque la verdad es que es bastante usada, y está en unas condiciones lamentables y esto al final hace que sea peligroso. Entonces, lo que hemos pedido es que los técnicos evalúen y den una solución a la altura del tráfico de esa entrada, porque sabemos que es una vía pecuaria, cosa que no se puede asfaltar, a no ser de que, bueno, hay soluciones, aunque el Partido Popular decía que no, de, pues bueno, ceder un terreno por otro, asfaltar con un tipo de hormigón que se permiten las vías pecuarias, hay diferentes alternativas. Entonces, bueno, que las valoren los técnicos, que lo harán fantástico, como todo lo que hacen, y lo que queremos es que esa entrada se dignifique y sobre todo que se erradique esos socavones y ese peligro que conlleva, porque pasan miles de coches diarios por allí. Y la otra es los vehículos personales, estos vehículos de movilidad personal, que, bueno, monopatines, patinetes, etc., que todos conocemos ahora que están tan de moda que, por desgracia, ya han causado una víctima. Y aquí, de momento, no hay muchos, pero tenemos que estar, pues, a la altura y tenemos que estar ya regulando para que, si existe un número ya grande, que no causen problemas como están causando en las grandes ciudades. Entonces, hemos pedido ya que se haga la normativa para cuando esto suceda, pues que Arganda ya esté preparado. Política útil. Correcto. Bueno, y las reuniones con empresarios del Polígono continúan en diciembre. La última visita de nuestro portavoz, Carlos Jiménez, fue a la empresa Garmo Color, que se dedica al suministro industrial y cuyo responsable fue presidente de la Asociación de Afectados por el Incendio de Requinza. Exactamente, la explosión de Requinza. Juanjo, súper amable, atento y, además, gran empresario, porque nos explicó cómo se ha reinventado de sus inicios, pasando por esta crisis que todos han soportado. Y nos enseñó las instalaciones, que las tiene fantásticas, y, sobre todo, lo bonito es ver cómo se ha reinventado, cómo está creciendo, que eso viene muy bien siempre al municipio, porque, al final, son puestos de trabajo que crean para nuestros vecinos. Te ilusionas, porque tener empresas que crecen, pues eso siempre gusta, que estén aquí ubicadas y que sean vecinos. Y, bueno, pues nos estuvimos allí intercambiando ideas, que eso siempre viene muy bien. A mí me encanta visitar a nuestros empresarios y comerciantes, porque, sobre todo, ves ese valor, ese día a día, que parece que no tiene valor. Muchas veces, y, bueno, se sorprenden que un político acceda a sentarse con ellos y, bueno, no es de ahora, porque ahora sé que hay otros grupos que van a empezar a hacerlo. Claro, quedan cinco meses nada más, ahora nos viene la bondad. Las prisas, las prisas, que son muy malas. Nosotros ya llevamos, pues, bastantes, muchas. Llevamos ya con este dos años haciendo estas visitas a empresarios y, bueno, yo, al final, como digo, disfruto, si es que es mi mundo y la verdad es que me apasiona. Ciudadanos se consolida en el sureste. La agrupación y el grupo municipal Ciudadanos Arganda acudieron a apoyar a los compañeros de Villarejo de Salvanés, con quienes buzonearon las diferentes propuestas que se han impulsado desde la Asamblea de Madrid. Pues el sureste cada vez es más naranja y, además, que lo dicen las encuestas y, sobre todo, por las agrupaciones. Estamos prácticamente ya en el 85% de los municipios de aquí del sureste. Y, cómo no, pues ahora las agrupaciones más jovencitas, más nuevas, pues hay que apoyarlas. Nosotros somos ya muchos, llevamos aquí cinco años y hay que apoyar a las más chiquititas para que vayan creciendo. En este caso nos desplazamos a Villarejo. Tenemos pensado también desplazarnos a Perales, no sé si la semana que viene o la siguiente, ahora con las fiestas, pues a ver cuándo los compañeros deciden hacerlo y estaremos ahí apoyando porque Ciudadanos, al final, es una gran familia, nos apoyamos y nos echamos una mano siempre que haya que echarnos. Estamos ahí para lo bueno y para lo malo. Así es. Entonces, eso es lo bonito de Ciudadanos. Pues, Santiago, te veo en un ratito. En un ratito nos escuchamos otra vez. Vamos con nuestros primeros entrevistados. Gracias. Es una propuesta que simplemente es diferente. Es una manera distinta de conocer más de tu ciudad, de Arganda del Rey. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda. Los martes de 7 a 8 de la tarde, en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda. Un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Ciudadanos. Pues empezamos con nuestra segunda sección y hoy contamos con un especial de esta sección con Economía Financiera, ya que nuestro compañero Marcos Álvarez. Buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes. Nos traes un invitado. Entonces, ¿cómo es tu sección? Voy a preguntarte quién nos va a acompañar hoy y quién va a charlar con nosotros. Bueno, pues hoy nos acompaña Antonio Rico, gestor del Fondo de Bailo Patrimonio. Y bueno, pues decir que Antonio Rico desde siempre ha tenido una divulgación informativa con el tema de las finanzas muy, muy fuerte. Es creador del blog del inversorinteligente.net. Muchísima gente le ha seguido, muchísimos le hemos leído. Nos hemos ahorrado leer incluso libros porque tenía secciones e incluso se leía, ¿cuántos eran? 52 o 52. 52 libros en 52 semanas, o sea. Y bueno, ya nos contará, pero de una aventura divulgativa muy, muy fuerte y de un proceso inversor que él tenía personal, ha sido capaz de sacar un fondo de inversión que está siendo además de un éxito merecido, muy, muy, muy importante. Y desde luego tenerlo aquí, porque además es vecino de Arganda, que eso fue una coincidencia que nos ocurrió. Haciendo un podcast para foromasdividendos.com, pues resulta que la casualidad hizo que de ver dónde vives, dónde vives, pues que vivimos en la misma calle. O sea, las cosas que pasan. Pues Antonio Rico, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Aquí, como bien ha dicho Marcos, al final le hemos hablado ya en más de una ocasión de ti, Antonio. Aquí ha salido tu nombre ya en alguna ocasión, o sea que es un honor tenerte aquí. Yo creo que va a dar mucho juego a nuestros oyentes hoy escucharte. Y antes de todo esto, vamos a preguntarte, Marcos, como siempre empezamos la sección, ¿qué ha sido lo más interesante en el foromasdividendos.com durante estas semanas? Bueno, durante estas semanas lo interesante es, como siempre ocurre y estamos viviendo épocas de muchas caídas, pues parece que la gente lo que tiene es inquietud por saber qué es lo que pasa en los mercados, por qué cae la bolsa. Y bueno, este tipo de cosas, pues bueno, pues pueden deberse a cosas, factores macroeconómicos, pero nosotros en este sentido tenemos una filosofía que intentamos preocuparnos poco de lo que hagan los mercados y preocuparnos más de lo que haga el proceso, estar tranquilos y bueno, y al respecto de eso, pues algún artículo se ha comentado para uno, para que la gente interiorice un poco el tema de tener un proceso inversor a largo plazo y no preocuparse por este tipo de cosas. Y fuera de eso, pues comentar que en el tema de los podcast, ya que está Antonio Rico, comentar que el suyo, y me remito a él por si alguno después alguien quiere profundizar más en lo que hablemos hoy, pues tiene todo el récord de visitas por parte de dos podcasts que hemos hecho. Tiene más de 6.000 escuchas en Evo, más de 1.000 en YouTube, vamos a algo... Un número impresionante. Y para este mundo así de inversores es sorprendente. Y antes de pasar con Marcos Hilando, con programas anteriores y en relación con Antonio Rico, ¿puede resumirnos en qué consiste la gestión pasiva de la que tanto, como he dicho antes, hemos hablado durante estos meses? Bueno, como hemos comentado durante todos los programas que siempre hacemos, siempre me vengo refiriendo a ella como la inversión más, iba a decir más fácil, pero bueno, por lo menos es la inversión con menos costes, más racional, más lógica, y además que no hay que tener, digamos, un conocimiento excesivamente profundo para invertir en ella. Pero bueno, que independientemente de eso, como está Antonio Rico hoy aquí, que yo creo que ha sido un divulgador, pues yo creo que hoy, Antonio, pues nos metes una buena píldora de lo que es para ti la gestión pasiva. Bueno, parece una pregunta muy concreta, pero en realidad es muy general, porque si bien podemos definir perfectamente lo que es un fondo indexado, que es un fondo que replica a un índice de mercado, no es tan fácil definir lo que es la gestión pasiva, porque en realidad no hay ninguna definición, digamos, oficial. Hay gente que, bueno, pues pretende definirla como indexarse al mundo e invertir en una cartera indexada con un solo fondo de inversión indexado al mundo. Hay quien piensa que también es inversión pasiva aquellos que dividen esa indexación al mundo en varios fondos por regiones, o hay incluso quien piensa que no existe la gestión pasiva, porque aunque te indexes al mundo ya es una decisión que tienes que tomar activa y entonces la inversión pasiva no existe. Bueno, yo creo que se puede definir de muchas maneras la gestión pasiva, pero yo la defino de la forma más fácil que sé, que es la no actividad. O sea, si tú no realizas lo contrario a la actividad, pues simplemente lo único que haces es invertir de forma pasiva, porque no estás intentando adivinar lo que va a hacer el mercado. Al no intentar adivinar lo que va a hacer el mercado, no cambias tu estrategia inversora según la coyuntura actual, ¿no? Entonces, para mí, la inversión pasiva es aquella que no tiene actividad. Sí, como su nombre indica, ¿no? Al final, la no actividad también muchas veces nos dejamos llevar por esos movimientos rápidos que a largo plazo se regulan solos, como bien hemos comentado en más de una ocasión. Bueno, como bien has dicho, Marcos, eres creador del foro inversorinteligente.net, que cuenta con un gran seguimiento. ¿Cómo has llegado a gestionar un fondo de inversión y cómo es bailo patrimonio desde un blog? Sí, bueno, es algo muy curioso porque yo, en realidad, nunca tuve la motivación de monetizar el blog, pero una tarde, hablando con un amigo virtual, whatsappeándonos, ¿no?, pues se me encendió la bombilla y le pregunté si él, pues, sabía o estaba puesto en los temas de vehículos de inversión colectiva y tal. Y, bueno, me dijo que no, pero me puso en contacto con una persona que él sí creía que podía ayudarme. Y fue hacer una llamada, empezar a tirar del hilo y, al final, pues, visitar dos, tres gestoras, presentarle el proyecto y una de ellas, pues, tuvo a bien llevarlo adelante. Y entre, bueno, ya que estamos hablando de tu fondo y hemos hablado también del tema de muchas veces de las empresas que tienen dividendos, pues, háblanos de lo que son para ti los Dividend Kings y cómo influye eso en tu cartera. Bueno, los Dividend Kings son la creme de la creme de las acciones a nivel mundial en el trato a los accionistas. No tienen por qué ser las mejores empresas del mundo porque puede haber empresas jóvenes que, bueno, nunca se sabe lo que es lo mejor o lo peor, ¿no? Pero en el trato a los accionistas son la creme de la creme. Bueno, hay unas acciones muy fetiches, sobre todo para los inversores norteamericanos, que son las aristócratas del dividendo. Estas acciones son aquellas que han incrementado su dividendo de manera ininterrumpida durante los últimos 25 años. Es un récord muy difícil de conseguir, de hecho, pues, bueno, varía la cantidad de año a año, pero hay unas 60, ¿no? Las Dividend Kings son aquellas que no solo lo han incrementado ese dividendo durante 25 años, sino que lo han hecho durante 50 años. Hay apenas una veintena de acciones. Estos Dividend Kings son aproximadamente el 20% de la cartera de Bailo Patrimonio. Son acciones con una gran ventaja competitiva, sus empresas, unas grandes imágenes de marca. Por poner un ejemplo, en Bailo tenemos 9 de las 12 marcas mundiales más vendidas a nivel global, ¿no? En todo el mundo. Eso te puede hacer una idea de la importancia que tiene para una cartera de acciones. Sí, bueno, y de hecho también, por decir algo que me aplique directamente, tienes SAP dentro de su... De esas 9 que hablamos. De tu fondo. No es de las 9. No, Apple no. No, digo SAP. Ah, SAP, sí. Pero vamos, que es una de las inversiones que tiene en su cartera, que fue cuando yo, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de dónde estaba invirtiendo Bailo. Pues digo, anda, mira, porque yo seguía mucho los comentarios de Antonio Rico cuando hacía, digamos, sus compras y aparecían ahí las compañías al respecto. Sí, bueno, hay que diferenciar también, ahora que mencionas SAP, que es de la zona euro. Y a la zona euro, efectivamente. Para las empresas que no son norteamericanas exigimos menos años, porque en realidad este tipo de empresas que elevan el dividendo a sus accionistas es algo que es bastante tradicional en Estados Unidos, pero que fuera de Estados Unidos lleva menos tiempo. Entonces, para las acciones europeas exigimos que hayan incrementado su dividendo durante los últimos 10 años o que no lo hayan reducido en los últimos 20. Y SAP, pues es una de ellas. Vale. En este sentido también, lo que es importante recalcar también, muchas veces lo hemos comentado en los programas, es el tema de los costes. El hecho, en algún programa hemos comentado que a igualdad de costes el hecho de estar a lo mejor, pues eso, no es lo mismo pagar el 1,5% de gestión que pagar a lo mejor los costes que hablábamos antes de gestión pasiva, que los puedes conseguir perfectamente por 0,3%. O sea, la diferencia a largo plazo es bastante. Entonces, claro, eso en el conjunto de lo que es la inversión tiene su importancia. Y en este sentido, pues, Antonio, ¿qué es lo que tú piensas con el tema de los costes a largo plazo y cómo influyen además los costes en el producto que tú has hecho? Me parece algo importantísimo y de lo que se ha hablado muy poco hasta hace pocos años, que la inversión pasiva, pues, llegó a España hace muy pocos años. Los costes son esenciales para el inversor de largo plazo. Para hacernos una idea, en un vehículo mixto, que pongamos, por ejemplo, que tiene una rentabilidad esperada del 6%, los vehículos más baratos tienen una diferencia de un 1,5% de costes con respecto a la media de todos los vehículos. Con esto me refiero a el total de costes, costes de gestión, costes de broqueraje, de rotación de activos, etcétera, etcétera. Los fondos más baratos tienen una diferencia de un 1,5% con respecto a los, no a los más caros, a la media. Sí, una media, como has dicho. Bueno, pues, si tienes una rentabilidad esperada del 6%, imagina lo que supone un 1,5% sobre ese 6, es un 25% de la rentabilidad esperada. Por ti, por la cartera que has elegido. Es que un 25% anual es muchísimo para un inversor de largo plazo. ¿Y qué costes tiene, Antonio, la rotación de cambiar los activos o acciones de una cartera? Pues depende del ratio de rotación de activos del fondo. O sea, si un fondo tiene un ratio de un 0%, como por ahora tiene Baelo, que tiene un objetivo del 0%, no lo va a tener en toda su historia porque en algún momento alguna de las empresas recortará el dividendo y la venderemos. Pero mientras no haya ninguna empresa que recorte su dividendo, el ratio de rotación de activos es del 0%. Por lo tanto, no hay ningún coste de venta. Cada venta tiene un coste de broqueraje. Esos costes de broqueraje se suman a la rentabilidad negativa del fondo. Entonces, claro, si un fondo rota la cartera un 100% en un año, pues imagínate, es que está rotando la cartera entera. Está haciendo compras y ventas por el total de la cartera. Eso, si lo multiplicas por el 0,10%, por ejemplo, que puede ser un ratio de costes de broqueraje bajito, pues es una barbaridad. Sí, sí, desde luego. Ahí, fíjate que estuve no hace mucho escuchando las conferencias de Terry Smith, de Fan Smith, que es un fondo muy conocido y que además tiene una filosofía muy chula de rotar poco. Ellos dicen de hacer do nothing. Están muy preocupados en hacer nada. O sea, como dice Antonio, intentar rotar poco, tener costes bajos de gestión, efectivamente, pues porque los costes altos al final, siempre hemos hablado aquí del interés compuesto, pero siempre hablamos del interés compuesto, de la inflación que corre en contra, pero el de los costes también corre en contra, es claro, es que está ahí. Y efectivamente, y comentaba que el hecho de una rotación alta en un fondo de inversión, pues muchas veces se puede ir el coste a un 80% sobre el coste inicial de gestión. Entonces, claro, estamos hablando de porcentajes muy, muy altos que con el tiempo son, vamos, te destrozan toda la rentabilidad. Y en ese sentido, pues hablando de, por ejemplo, la filosofía que tiene Terry Smith o Fanet Smith, que es su fondo de inversión, pues él siempre comenta que él no está preocupado por invertir en compañías que sean número uno, sino que invierte directamente en las que ya lo son. Lo que intenta hacer es no sobrepagar. Entonces, en este sentido, como tenemos aquí a Antonio, pues también me gustaría preguntar qué es lo que entiende por la imagen de marca, la necesidad de servicio, que solo son unas marcas las que a veces son capaces de hacerlas. Y si quieres decir alguna, pues yo creo que lo podemos hacer. Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? El ejemplo de Baelo, que tiene nueve de las doce marcas más vendidas del mundo y la importancia que tiene eso para una cartera de acciones, que al final es una cartera de empresas, ¿no? Cuántas más ventas produzcan tus empresas, pues mejor les irá en principio, ¿no? Pero es que además este tipo de empresas, pues tienen márgenes bastante altos. O sea, como son líderes de mercado, pues tienen la posibilidad de elevar sus precios si lo necesitan, ¿no? Tienen departamentos de I más D brutales y eso les hace adaptarse no solo al presente, sino también a lo que puede venir en el futuro, ¿no? Evolucionar en sus productos, en sus servicios. Y aparte el marketing tan elevado. Decía Bill Gates que si él volviera a montar una nueva Microsoft, el 15% del gasto inicial de crear esa empresa lo dedicaría a otras cosas y el 85% al marketing, ¿no? O sea, para que veamos la importancia de todo esto, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, bueno, pues no sé si podemos decir alguna compañía, pero vamos a todo el mundo, Nestlé, Johnson & Johnson, 3M, porque nos pueda sonar. Y que son compañías que efectivamente, que son Insta incluso, pues capaces de generar necesidades, ¿no? Esto del café de Nestlé, pues hace un tiempo a lo mejor lo ves cuando empezó y dicen, ¿esto quién va a comprarlo? Y mira ahora quién no lo tiene, ¿no? Sí, es cierto que crean la necesidad y luego la dan la solución. Son compañías que son capaces de hacer eso, bueno. Y lo beneficioso que es eso también para el propio inversor, porque ese tipo de marcas, ese tipo de empresas hacen que sea muy tangible la inversión. No es lo mismo un inversor que está viendo que su cartera, pues tiene a Nestlé, tiene a Johnson & Johnson, tiene a Coca-Cola, tiene a Unilever, tiene a SAP, que un inversor que, bueno, ha considerado invertir en un fondo de inversión y cuando echa ojo al top 10 de su cartera no conoce ninguna de las acciones, ¿no? Pues esa forma de tangibilizar la cartera también es muy beneficiosa psicológicamente por el inversor. Por confianza, ¿no? Claro. Bueno, y también si podemos también hablar, entonces, si quieres, Antonio, una cosa que yo quería comentar aquí en un programa, pero ya que estás aquí, pues lo vamos a hablar. Aprochamos, claro. Sí, vamos. Alguna vez, yo a lo mejor de pasada, pues en algún programa a lo mejor lo hemos comentado y es la cartera permanente de Harry Browning, que tú le has dado mucha divulgación y, vamos, yo creo que si alguien sabe eres tú en este sentido. ¿Nos trazos de cómo funciona o cuál es la filosofía de la cartera permanente y la filosofía que tienes puesta en tu fondo sobre ella? La cartera permanente es una cartera extremadamente sencilla. Conozco a menos carteras, muy pocas carteras más sencillas que la cartera permanente de Harry Browning, pero a la vez tiene cierto punto exótico porque al tener un 25% de oro físico y al tener un 25% de bonos de muy largo plazo, pues es una cartera que muy pocos inversores tienen. En Estados Unidos tampoco es una cartera que los inversores hayan acudido en masa, pero sí que tiene inversores muy fieles. Harry Browning era un candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Libertarian Party, el tercer partido en discordia de allí, lo que pasa que al final como se quedan los dos principales para las votaciones, pues nunca es mediático, ¿no? Y además era asesor financiero. Él tuvo mucho éxito especulando en los inicios de los 70 con las materias primas y las mineras sudafricanas, porque él previó que iba a haber una inflación alta y entonces pues invirtió en este tipo de activos que suelen funcionar muy bien en tiempos de inflación. Pero fíjate qué curioso que él mismo fue desarrollando su propio sistema y al final se dio cuenta y lo reconoció en uno de sus libros posteriores que había tenido suerte, que él se había hecho rico porque había acertado, no porque realmente fuese un gran especulador. Entonces, desarrolló un sistema de inversión para cualquier ciclo económico, para que tu cartera estuviera cubierta en cualquiera de los cuatro principales ciclos económicos y así se lo aconsejaba a sus seguidores. Estos cuatro principales ciclos son la inflación, la deflación, la bonanza económica y la recesión. Entonces, él dividió la cartera en 4 por 25%. Cada 25% tenía un activo que funcionaba muy bien en ese ciclo económico. Para la inflación, el oro, pues tenía un 25% de oro. Para la deflación, los bonos de largo plazo. Lo que te defiende de la deflación son los bonos. Pues él incluía un 25% de bonos de largo plazo en su cartera. Para la bonanza económica, que también hay que defenderse de la bonanza económica. ¿Por qué? Porque si hay bonanza económica y no estás invertido en acciones, pues tienes ese coste de oportunidad. Entonces, él incluía un 25% de acciones en la cartera. Y el otro 25% lo dejaba para la liquidez por si venía una recesión en la que no podríamos saber cuál de los otros tres activos podría funcionar. Y para que sirviera un poco de colchón. Entonces, esta cartera está totalmente alejada de la especulación. Y lo único que te dice es, no sé lo que va a pasar en el futuro. Divide tu patrimonio en estos cuatro activos. Y así, cualquiera que sea el ciclo económico de los cuatro principales que vaya a venir en el futuro, como tú no sabes cuál va a ser, pues por lo menos vas a estar protegido. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando viene uno de estos ciclos, el activo que está depositado para defenderte en ese ciclo sube tanto que, aunque los otros no lo hagan bien, tu cartera va a funcionar. ¿Siempre? En los últimos más de 40 años, solo ha habido cuatro años en los que la cartera permanente haya tenido un rendimiento negativo y tres de ellos ha sido menos del 2%. O sea, imagínate. Y la media anual ha estado en torno al 8% sin descontar la inflación. O sea, imagínate qué cartera. La firmábamos cualquiera, desde luego. Y bueno, me preguntaba si Baelo... Si tiene una filosofía de cartera permanente o por lo menos algún... Sí, bueno, Baelo no es una cartera permanente porque Baelo es una cartera de acciones y de bonos, pero sí que bebe de las fuentes de la filosofía de Harry Brown. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos activos que nos van a defender en menor medida, pero algo nos podrían defender en estos ciclos económicos que comentaba Brown. En el caso de la inflación, no tenemos oro físico, pero tenemos un pequeño porcentaje en mineras de oro, un porcentaje en acciones inmobiliarias, que también suelen ir bien en ciclos de inflación, y en la parte de bonos tenemos un pequeño porcentaje en bonos ligados a la inflación, que no es que se vayan a disparar cuando hay inflación, pero sí por lo menos no van a caer tanto como los bonos genéricos. Y para el ciclo deflacionista, que podría venir y sin preverlo, pues tenemos también los bonos de máxima calidad crediticia en la zona euro, que son los bonos alemanes, que en el caso de que haya una inflación fallida o haya una reducción de la inflación o una deflación inesperada, funciona muy bien. Desde luego. Y en este sentido de estabilidad de cartera, pues oye, vamos a aprovechar y a que nos expliques también lo que es la regla del cuatro, que yo creo que es una cosa que a lo mejor los oyentes la desconocen, pero que es muy interesante porque mucha gente podrá decir, oye, yo he ahorrado, he invertido, tengo un capital, pero claro, de aquí hasta que lo necesite, o cuando termine, digamos, mi ciclo capital, podríamos decir, ¿cómo hago para no descapitalizarme? Y entonces la regla del cuatro es una filosofía curiosa y que bueno, ya que está aquí Antonio, pues dinos, vamos, explíconosla un poco y si tu fondo está un poco incluso pensado con ella. Bueno, la regla del cuatro por ciento es una regla que está muy extendida porque tan importante es saber cómo acumular patrimonio, cómo saber desinvertirlo cuando tengas que tirar de tus rentas, cuando tengas que complementar tu jubilación con tu cartera. Hay varios estudios, a mí el que más me gusta es el que leo en los libros de William Bernstein, en los que se ve como teniendo una cartera con al menos un 50% de acciones, si consigues sacar un porcentaje no muy alto de lo que te queda cada año, no te descapitalizas. Vamos a ver si intento explicarlo mejor. Tú tienes una cartera con 300.000 euros, 400.000 euros, un millón de euros, 100.000, lo que sea, y quieres complementar tu pensión, pues con unas rentas. Si tú calculas, por ejemplo, el 5% de ese capital que has acumulado y sacas todos los años esa cantidad, si te vienen mal dadas, es posible que te descapitalices, porque puede ser que venga un ciclo bajista de 10 años en las bolsas acompañado de una gran inflación y tu cartera sufriría mucho. ¿Cómo se soluciona esto? Sacando un 5% no de lo que has conseguido ahorrar, sino de lo que te queda cada año. Así, si la bolsa baja, pues el año que te toque sacar ese 5%, sacarás un poquito menos, y si las bolsas suben, pues ese año virás mejor, porque el 5% de esa cantidad es más elevado. Entonces, calcularon que con una cartera de al menos un 50% de acciones, con ese 5% no había habido ningún ciclo en el que te hubieras descapitalizado. Incluso en los peores ciclos inflacionistas de la década de los 70. ¿Y qué es lo que hace esta regla del 4%? Bueno, pues quitarle un 1% a ese 5% para asegurarnos un poquito más de lo que llaman en la teoría de juegos el riesgo de ruina. El colchón. El colchón, sí. Entonces, ¿qué es lo que he pretendido con Baelo? Otorgarle la suficiente rentabilidad esperada, no garantizada, porque Baelo no es un fondo garantizado, la suficiente, por histórico, rentabilidad esperada, como para que esos inversores que quieren acumular, porque son jóvenes o porque no quieren tener una cartera completamente de acciones, tengan una rentabilidad bastante decente de aquí a que se jubilen y que en el caso de que lo que quieras es vivir de tus rentas o cuando llegues, pues que también esa rentabilidad esperada sea de un 4% más la inflación por históricos para que si sacas ese 4% anual de lo que te va quedando, al menos la cartera bata la inflación y no te descapitalices. Y, Antonio, ¿cómo influye la volatilidad en la psicología del inversor? Pues influye muchísimo porque, de hecho, he de decir que tengo la mosca detrás de la oveja, porque desde que estoy en este mundillo de los mercados, en este año es el primero que he notado que el consenso general de la comunidad financiera estima que el mejor producto para el largo plazo siempre es la bolsa. Y no les voy a quitar la razón, pero hasta hoy ese consenso se producía en momentos puntuales. Vale, ahora hay que invertir en bolsa y entonces se producían las burbujas, ¿no? En 2008, en 1929 o cuando fuese, ¿no? Pero es que el consenso general ahora es que no hay duda de que el mejor activo siempre, lo compres cuando lo compres, para el largo plazo, es la bolsa. Entonces, cuando todo el mundo está de acuerdo con algo... Échate a correr. Sube la guardia. Porque esto yo creo que nunca había pasado. O sea, es verdad que ha pasado que había momentos en los que todo el mundo pensaba que la bolsa en ese mejor momento era el mejor activo. Eso ha pasado muchas veces. Pero que todo el mundo piense que lo mejor para invertir es invertir un 100% en bolsa, porque la bolsa es lo que más sube a largo plazo, y que haya un consenso tan general, que todo el mundo esté tan de acuerdo, a mí por lo menos me pone en guardia, ¿eh? Te preocupa, ¿no? No es que me preocupe, porque por lo pronto mi cartera no tiene un 100% de acciones, ¿no? Pero por lo menos estoy con la mosca detrás de la oreja de qué pasará ahora que todo el mundo piensa lo mismo. Y sabemos que en esto de la inversión, cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, es raro que pase. Pero bueno, ¿y cómo influye? Pues la volatilidad influye. Es que en el Black Monday, en el crack, del 87, en un solo día, la bolsa cayó más de un 20%, y una semana después ya estaba cayendo un 30%. O sea, imagínate una persona que acaba de meter su dinero, sus ahorros, y de repente, ese día, la bolsa cae un 20%, ¿cómo se acuesta a esa persona, no? Preocupada, ¿no? Una semana después, no solo está cayendo un 20%, está cayendo un 30%. Esa persona no tiene experiencia inversora. Está preocupada porque es el dinero que ha ahorrado durante toda su vida. Ahora sabemos que si llega a seguir con esa inversión, no la llega a tocar, pues se hubiera recuperado la bolsa y no le hubiera pasado nada, ¿no? Pero esa persona en ese momento, cuando se acostó, no lo sabía. Entonces, la volatilidad influye muchísimo en la psicología del inversor porque para tener éxito en la inversión, como casi cualquier cosa en la vida, te tienes que sentir a gusto. Si no te sientes a gusto, tomas decisiones erróneas. Y si tomas una decisión errónea, vendes en el peor momento o compras en el peor momento. De hecho, son rentabilidades que este año en muchos fondos normales y conocidos, o de filosofías, oye, que a largo plazo han ido muy bien, pues es lo que están perdiendo. Y mucha gente, a lo mejor, nos parecen, digamos, normales, pero hay mucha gente, efectivamente, que como dice Antonio, pues no tienen la visibilidad de que vaya a cambiar. Bueno, de hecho, nadie la tiene porque el futuro no está escrito y nadie sabe lo que va a ocurrir. Entonces, una de dos. O has tomado la determinación de que si eso ocurre lo tenías que haber tenido previsto, o si no, pues efectivamente, claro que va a influir en tu filosofía de cómo afrontar las cosas. Y seguramente en este caso siempre equivocada, porque cuando entra en el miedo, siempre suele ocurrir que hacemos lo contrario de lo que tenemos que hacer, pero bueno. Lo has comentado tú alguna vez de lo mismo, de cerrar y olvidarte, porque al final se regularizaba, no sé en cuántos años, porque ya de esto hace un tiempo que hablamos, pero es cierto que al final ese miedo se apodera y acabas cometiendo ese error. Pero bueno, está demostrado por neuroeconomía, ¿no? El hecho de que estamos preparados para salvarnos de cuando viene un leo porque salimos corriendo, pero que para invertir no estamos preparados en absoluto, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese sentido, uno tiene que conocerse y lo que dice Antonio para mí es fundamental. O sea, uno tiene que dormir tranquilo, porque hacerse rico con una úlcera de estómago no tiene ningún sentido, vamos, o ganar dinero, no digo rico, pero vamos, no tiene tampoco sentido. Es cierto que puede haber personas que tengan experiencia en los mercados, que sepan que van a mantener la calma y puedan tener una cartera al 100% de acciones. O sea, chapó, me quito el sombrero y perfecto, ¿eh? Pero bueno, yo por lo menos no, yo no es que no lo recomiende, es que no lo hago ni yo. O sea, que... Yo tengo que decir que tampoco tengo compañeros o amigos inversores que sí, que son del 100% invertido en bolsa. Yo, como dice Antonio, chapó, pero yo, por ejemplo, en mi cartera, por lo menos un 20% soy incapaz, por lo menos siempre la suelo tener, o en renta fija o en liquidez, pero vamos, sin más, porque como digo, prefiero dormir tranquilo, desde luego. Y nada, y por terminar, pues nada, Antonio, si nos dices un poco un inversor que a lo mejor te había escuchado hoy por primera vez, sin más, ¿qué puede esperar de tu fondo a largo plazo? Bueno, como he dicho antes, Baelo no es un fondo garantizado, ¿no? Pero, bueno, es un fondo que le facilita la vida al ahorrador, ese ahorrador que, bueno, que puede ser que tenga más experiencia o menos experiencia, que guste más de las empresas que tiene Baelo en cartera, que le guste su diversificación, pero también puede ser que no conozca absolutamente nada del mercado. Y lo que hace Baelo es ayudarle a que traspase su ahorro a la inversión y que dé ese paso que no se atreve a dar porque no conoce la bolsa, porque no se fía. Y Baelo, pues tiene esa cara un poco más amigable porque tiene una rentabilidad esperada moderada, pero también con una volatilidad contenida con respecto al mercado general de acciones. Y el hecho, como hemos hablado antes, de que los activos de Baelo sean tan conocidos, se tangibilice tanto la inversión, pues eso le da una confianza extra al inversor que tiene menos experiencia en el mercado, aunque también hay que decir que inversores con mucha experiencia en fondos de inversión y en fondos de inversión han suscrito Baelo porque simplemente les gusta la filosofía de Baelo. Bueno, Antonio no lo va a decir, pero el resultado que está teniendo tanto en suscripciones como en rentabilidades es magnífico. Bueno, como es humilde, pues no lo dice, pero lo digo yo. Eso está bien. Pues Marcos, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos orientado y, bueno, haber presentado alguna técnica y, bueno, sobre todo haber resuelto esas dudas a los oyentes. Esperemos haberles ayudado un poquito y, como tenéis podcast, tenéis... ¿Cómo os pueden localizar? Todos los que quieran o se hayan quedado con alguna duda o algo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Bueno, pues conmigo a través del blog inversorinteligente.net hay, bueno, un cuestionario para que puedan o suscribirse al blog o realizarme alguna consulta y luego también hay un consultor, bueno, un recuadro de consulta en la página del fondo, bailoindex.com, ahí también tienen para hacerme las preguntas que estimen oportunas. Y además, Antonio, es muy, muy activo en foromasdividendos.com, contesta, tiene un hilo propio donde contesta amablemente siempre a todas las preguntas que le comentan, desde luego, aparte de que siempre apoya toda la divulgación, vamos, de financiera sin ningún problema. Bueno, pues cualquier cosa, que ya se pongan directamente en contacto contigo, Antonio. Muchísimas gracias, como te he dicho antes. Y Marcos, te esperamos en un mes con nuevas propuestas. Desde luego, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Ciudadanos en la Onda, un espacio semanal en el que Carlos Jiménez acompañará a invitados y descubrirá junto a ti la actualidad de Arganda y de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos en la Onda, los martes de 7 a 8 de la tarde, en Onda Cero Arganda. Ciudadanos en la Onda, un espacio donde lo imposible es solo una opinión. Con Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, portavoz de Ciudadanos en Araganda del Rey. 8 menos 7 minutos. Está otra vez aquí conmigo Santi. ¿Santi? Sí, sí, Santi. Santiago es mi padre, yo Santi. Venga, pues vamos. Decíamos que ibas a hacer un pequeño resumen de tu sección. Ya que estamos casi a final de año. Sí, prácticamente. Época de balances. Y como me gusta la economía, pues voy a hacer balance de lo que ha sido este año para mí en la radio. Venga. Bueno, aparecí en el programa 53 y como has dicho, hoy es el 85. 85, sí. 85. Aprovecho ya para felicitaros a ti, a todo el equipo, por estos programas y van a ser muchísimos más, sin duda. Yo estoy deseando que llegue el 100. Y va a llegar y más allá, hasta el infinito. Y bueno, pues por situar a los oyentes, pues la sección surgió el día que nos transmitiste a mí y a todos los afiliados que necesitaba secciones nuevas para la radio, ¿no? Y en una de esas tardes de brainstorming, de tormenta de ideas que tengo yo cada día, pues se me ocurrió esta y recuerdo que fue en la carpa de Huskar donde te transmití tal y me dijiste, pues oye, que me encanta la idea, la vamos a implementar y ya me iba yo alejando y me dijiste, pero espera, ven, que la vas a hacer tú la sección. A ver quién mejor que los creadores. Ya sabéis que aquí las puertas están abiertas, me encanta que colaboreis, me encanta que participéis en todo, que deis ideas y que mejor que los que la conciben. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Y la principal función que quise que tuviera la sección, que yo creo que se ha superado, es la de dar a la gente ese pequeño impulso que a veces hace falta para que se impliquen en la política activa del municipio, que se puede conciliar la vida personal, la vida profesional con la política, como que todo la estamos... Y es necesario. Y es necesario. Y bueno, también pues que la participación en Ciudadanos es algo esencial, es una de las bases del partido. Y fruto de ello, pues es esta sección, como estamos diciendo, que surge la idea, se implementa, va bien y seguimos adelante. Y como tú has estado, Carlos, en todas mis secciones aquí acompañándome, ¿qué valoración harías tú de la sección y sobre todo de la participación que los afiliados tienen en nuestro partido? Pues la participación nunca nadie ha dicho que no. O sea, que esto es fantástico, brutal. Y bueno, lo que es la sección yo creo que sí, porque es algo también bueno, fundamental, porque en nuestro partido todos valemos. No es como otros que solamente te llaman para pegar carteles. Entonces sí, es cierto, a mí no me gusta mentir, ya lo sabes. Entonces aquí no, aquí se participa. Aquí se participa activa y pasiva muchas veces, porque hay gente que da las ideas, pero no, le da vergüenza, porque bueno, al final ponerte aquí, como decía antes, ya los nervios tú no los tienes. Pero yo me acuerdo de mí el primer día, da respeto. Aunque nadie te ve y a mí también me da respeto. Entonces bueno, creo que es fundamental darles ese minuto de gloria, por así decirlo, porque hay que sacar a todo el mundo, todo el mundo, el proyecto es lo que es, gracias a todos vosotros. Y como segundo aspecto también quiero destacar la ilusión que nos han transmitido todos los que han participado en esta sección, que comencé contigo y con José María, hemos tenido a Lorena, a Manuel Tormo, a Santiago Alonso, a Alberto Moratilla, a Rafael Herrero, a Laura Cano, a Miguel Ángel López, nuestro concejal, y a Iván Leal, a los que aprovecho para saludar, darles las gracias, porque de todos hemos, de todos he aprendido, hemos aprendido todos muchas cosas interesantes que nos han contado, y pues bueno, que decir que es que todos venimos de la sociedad civil, que todos tenemos que compaginar nuestras tareas profesionales con las personales y sobre todo también con los que es complicado. Y aquí nos han contado cómo lo hacen. Claro, que los que tenéis hijos pues entiendo que también es complicado, ¿no? Otro factor más de... Por eso hay que valorar, ¿no?, que haya gente que se implique en la política activa. Sí, que quiera mejorar el municipio, porque al final esta política activa es por mejorar nuestro municipio, donde vivimos todos, donde residimos todos. Entonces yo creo que eso les hace más grandes todavía, porque lo fácil es que me lo arreglen otros. Entonces, bueno, darles desde aquí la enhorabuena. Y para terminar ya este balance, me salgo un poquito de, como lo dije en la charla coloquio que tuvimos, me salgo un poco de lo que tengo que decir y me gustaría hacerte una pregunta rápida. Como estamos en época de pedir cosas a Papá Noel y a los Reyes, ¿qué les pedirías tú políticamente a ellos? ¿Qué les pediría? Pues seguir como estamos, porque al final es la ilusión, son las ganas. Entonces que nunca nos falte la ilusión, que nunca nos falte las ganas, porque creo que para hacer política es fundamental. Y les pediría también que respeten eso a la gente, que respeten. Estamos viendo ya malas prácticas. Yo creo que los vecinos nuestros no se merecen eso. Se merecen que tengamos una altura de mira suficiente para hacer política, mirar por ellos y dejarnos de chabacanerías y de malas artes que se están dando ya. Yo no las comparto, no las practico, ni las voy a practicar, aunque muchas de ellas recan sobre nuestro partido y sobre mi persona. Pero yo creo que hay que ser fiel a las ideas y lo que te decía, que no me falte la ilusión, que no me falten las ganas y con eso combatimos todo. Pues echamos eso en el buzón para los Reyes Malojos y para Papá Noel. Y nada, que ya para despedirme te doy las gracias. Nada, nos queda por ahí. Como ya estás aquí, la agenda que teníamos, nada, teníamos dos cositas por lo menos que decir, ¿no? La agenda, pues vamos con ello. Antes de que se nos acabe el tiempo. El viernes tenemos la ruta de iluminación navideña por Madrid, a las cinco y media en el Centro de Mayores. Y el sábado el segundo Festival Internacional de Cine a las seis en el Auditorio Montserrat Caballé. Y el domingo el trofeo Fausto a las nueve en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe. Pues con eso vamos a dar por terminado el programa. 85, como decías, nos quedan unos segunditos para las ocho. Santi, muchas gracias. Gracias a ti y a todo el equipo por dejarme formar parte de este gran proyecto y decirles que el año que viene viene con ya buenas cosas que estoy trabajando en ellas para la sección. Me encanta que sigáis aportando esa ilusión que decíamos hace un momentito. Pues nada, desde aquí despedirnos, pasar lo que queda de martes fantásticamente y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos. Un saludo. Un saludo. En un proceso que empezó hace tres años y que en gran medida tiene que ver con lo que la...